Hola gente, sean todos bienvenidos una vez más, estamos aquí de nuevo en el canal, estamos esta vez con algo un poquito clásico de la Nintendo clásico del NES Algo que creo que marcó mi life, mi vida, bastante, no creo yo, que es el Circuit Charlie, muchos de ustedes lo pudieron haber escuchado Y vamos a ver si podemos jugar un rato eso, a ver, me acuerdo de que yo siempre con esta madre me pegaban unas violadas De esas, de esas, pero de esas, ¿de qué? Esa es una sección nueva del canal que quiero, quiero implementar a ver, a ver si funciona Vamos a estar subiendo un jueguito clásico cada cierto tiempo Si les gusta, pues vamos a, no vamos a jugar el mismo, ojo, no es una, prácticamente no es una, ¿cómo se diría? Una saga, no, 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 que va a ser un juego cada vez que subamos en la sección Esto, claro, también, no, 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 no se crean, no vamos a dejar Free Fire tampoco, ¿no? No vamos a dejar Free Fire Oh, shit, me quemé el pico 30 metros, 30 metros, y empezamos de 70, ¿no? Ok, 20 Lo bueno que tiene, Autosave Oh, big crap A ver Y este, este, este mechón ahí, ahí todo rebelde, ahí va Bien Estamos bien, creo que vamos bien Vamos, 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 bien, 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 bien Pause, vamos a ponerle pause porque le voy a bajar un poquito el volumen que creo que no le va a escuchar nada Ok, chico Bonito Siempre 60 metros, lo que tenemos que hacer es llegar a 10 metros Ok Cada vez se va a poner más difícil Y la idea es saltar a tiempo Y brincarse esos monos azules Tengo solo una vida ya No la cago Stay Dos Ya vamos a las dos, vamos a las dos, vamos a las dos Es tan fácil Vamos a las dos, dice mijo que es fácil ¿Ustedes qué opinan? Ok No Ay, me quedé el culito Me quedé en esto Ok Aquí este es un poquito más difícil Ay, permítese Ya está Ya está Uy No Ok, vamos a ver Tranquilo Aunque el audipo no se me haya descargado Tengo que Ahí va Ahí va 60 Bien, 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 bien No Bien Uh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, 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 va Esto es más Difícil De lo que creen Más que nada que tienes Porque tienes que medir bien el espacio Que hay para, no Para, en primer lugar, para llegar En segundo lugar, para Para caer exactamente En la pinche Bola Y no cagarla así Pero tenemos dos vidas Llevamos a Treinta metros Nos hacen falta Veinte metros Pero, si se fijan, no le hagan mucho caso A los números que están allá Porque siempre se regresan a cuarenta, veinte, cuarenta Pero, ahí va Ok 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 Ay Ay Que empeza Que Shiet No puede ser Vale Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Tiri 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 L rose Tiri 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 Fin Tiri Tiri ¿ 발�ató Tiri Llegr Tiri Tiri Llegre Tiri hay mucho ahí 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 bien ya me acordé bastante que esta parte era creo que la una de las más difíciles que había en el maldito juego y no crean no crean que es fácil tampoco pero tampoco crean que es de tener medida cuando vas a saltar y cuando vas a hacer realizar el tanto porque acordes de que las pelotas también se están moviendo y es también medio complicado te puedes atrasar y así y así ya está ahí va a málaga perfecto perfecto para mí la mía mira no más oyo yo 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 ahí llegó No llegó esta madre No llegó esta madre No puede ser No puede ser Dios mío santo ¿Cómo no vas a llegar? Payaso de miércoles Qué triste Ahí va, ahí va Ah Perfecto Vamos a ver, esta es la vencida Esta es la vencida Ahí va Ok, tengo que Sigue Dios se ha puesto A mi favor Ahí está, bien Una vida más Dos vidas más Ok Pony, 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 pony Pony ¿Para qué saltaste? Bien La cajeteé un poco Y tuve que volver otra vez a llegar acá Pero no, no importa Creo que no era la mejor opción esa Nos quedamos en el save 4 ¿Por qué? ¿Por qué? Pony, 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 pony. Es que Como que se desaparece No era No tenía que saltar ahí ¿Por qué se desaparece? Si ustedes se fijan se desaparece Entonces me cuesta más Hallarle el El punto En donde tengo que saltar, pero bueno Ahí igual Tendría que caer y volver a saltar otra vez Para poderla hacer Bueno, vamos a intentarlo otra vez más Eh A ver Pasamos la cuarta Pasamos la cuarta Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ojo, ojo, ojo Me acuerdo de esta, de esta misión Que era No, así no era Eso se lo puedo asegurar Que así no era Ok A ver Mua Mua Pues que fíjate que no sé, ¿verdad? Ok Ah, oh, 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 ok No me acordaba que tenía que caer ahí No me acordaba que tenía que caer ahí Y eso me facilita No me pregunten cómo fue que hizo eso, pero Se hizo Ok Pero es que no, tampoco puedo Eh No No puede ser No puede ser Uf Bien, señores Lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Eh Recuerden No vamos a estar haciendo este Este video O sea Este juego siempre Vamos a cambiar de juego Etcétera, etcétera, etcétera Pero espero que les haya gustado Dependiendo de cuánto tenga esta sección Vamos a seguir Haciéndolo Diferentes juegos Y De Nintendo De Super Nintendo ¿Verdad? Así que Espero que les haya gustado Chicos Así que nos veremos a la próxima Muchicas Muchicas Muchas gracias Por estar aquí presente Y nos veremos en el próximo video Y en el próximo directo Chao Hasta la vista Adiós Sí Sí